Bueno, yo creo que hemos visto un equipo muy bueno, ¿no? Como ya sabíamos que íbamos a tener en el partido, además hemos iniciado dándole lo que mejor hacen. Todas las semanas hemos estado preparando ese inicio del juego y esa capacidad para encontrar gente por delante, que la presión de ellos era muy fuerte y lo primero que hemos hecho en el partido ha sido perder balones, sobre todo por dentro, ¿no? Donde ellos acumulan mucho, cierran mucho espacio y habíamos hablado que el partido estaba por fuera. Y así ha sido, nos han robado y los primeros mitos han sido de incertidumbre en nuestro campo, nos han sacado algún córner, alguna acción de robar y lo que mejor hacen es encontrar el pase por delante rápido. Lo han hecho muy bien, porque lo hacen muy bien. Pero poco a poco yo creo que nosotros ya hemos empezado a no cometer esos errores en el inicio, a tener muy buen primer pase o meter ese balón ya por fuera. Hemos empezado a ganar en campo contrario, hemos empezado a meter en el área balones y han aparecido cosas. Y ahí el equipo me ha gustado, ¿no? Hasta la primera parte creo que hemos tenido tres ocasiones muy buenas. La de Armi, delante, que le hace una muy buena parada el portero. Después la de Tala, que ha sido una jugada que trabajamos todos los días y que hoy sabíamos que era importante que apareciera. Y bueno, nos ha tenido acierto. Y la de Dimi, ¿no? El cabezazo que portería vacía, ¿no? Creo que ahí hemos merecido ponernos por delante. Ellos ya prácticamente no han aparecido en nuestra área. Y en el inicio de la segunda parte creo que ya han vuelto ahí a dar un pasito al frente. No nos hemos encontrado para poder salir. Y poco a poco volvimos otra vez a reconducir un poco la situación hasta que llegó el gol, ¿no? Y después del gol, pues la expulsión ha llegado muy rápido. Ha llegado la primera. Creo que en esos minutos, desde la primera expulsión a la segunda, nosotros hemos hecho los peores minutos. No hemos tenido tranquilidad. No hemos tenido la seguridad en el pase para encontrar otra vez gente por fuera y el espacio, que ya aparecía eso. Y con ocho igual. Pero sí, con ocho sí que hemos tenido un poco más. Ha aparecido el segundo, pero ya ha aparecido el tercero. Pero evidentemente el partido termina en el 1-0 y en la segunda expulsión, ¿no? Repito, desde la primera expulsión a la segunda expulsión no me ha gustado mi equipo. Y bueno, incluso han tenido una posibilidad ahí de gol, ¿no? Cuando nos falta tranquilidad. Yo sé que en este campo la inferioridad de un jugador no se nota mucho. En este campo, campo de pocas dimensiones, con buena organización no se tiene por qué manifestar mucho. En el campo tampoco el balón rueda bien, pero con ocho sí teníamos que haber tenido más el balón y no haber dejado a ellos que nos tiren falta. O incluso un corne como el último que nos han tirado, ¿no? Pero repito, me ha gustado el equipo en líneas generales hasta el 1-0. Hay una jugada que marca el partido. Se queda su entrenador de la ROAD. Creo que nos parece clara. Llega tarde. Es verdad que puede incluso hacer daño a Nicocata. Su entrenador dice que quizás mide mal y que no va a hacer daño. Quizás ahí se rompe un poco el partido, ¿verdad? Quizás ahí el paso es un poquito más con el dominio. Pero sí es verdad que lo que decían, no acaba de encontrar buenas oportunidades a cuenta gota. Y pudo incluso llegar el empate de... Yo supongo que ahí donde comentaba que no está contento que sea esa falta de no saber cerrar el partido, ¿no? No es fácil. Con un jugador menos no es fácil. Y nosotros nos hemos estado precipitando, ¿no? Si ya por fuera, 11-11, hemos encontrado mucho espacio y hemos percutido bastante por ahí. Con un jugador menos había que hacerlo todavía más, ¿no? Pero bueno, han sido pocos minutos los que nos hemos ahí un poco desorganizado, desconcertado. Y al final, el cambio de Buti, por ejemplo, viene por eso, ¿no? El partido no está por dentro, es por fuera. Y encontrar a Oale, o ya después a Almiche, Musa, Dauda cuando han entrado, como así ha sido el segundo gol. Era encontrar eso y no percutir mucho por dentro porque es donde ellos más acumulan. Y con dos jugadores menos, evidentemente el partido estaba por fuera, ¿no? Y al espacio a la espalda. Pero sí que es verdad que no me ha gustado esos pocos minutos. Hasta ahí, hasta el gol, ya antes del gol ya el equipo estaba haciendo las cosas bien y metiendo al rival atrás. Y estaban apareciendo situaciones para poder terminar. Y para terminar, los nombres propios. Como entrenador, supongo que se alegra muchísimo cuando los jugadores que vienen, como el caso de Nico, que ha estado un poco fuera, que ha entrado, si Soto, que ha estado entrando y saliendo del equipo, que hacen gol y también lo pueden celebrar con la gente que se ha notado como la semana de Altuve, donde llegó ese primer gol, que la gente está a muerte también con los que juegan menos. Y cuál es el premio merecido para ellos. No me gusta dar nombres, pero es que yo presumo de plantilla. Tenemos una plantilla espectacular. A día de hoy el que juega cumple. Yo, evidentemente, al final tengo que hacer alineaciones, pero que me da igual poner a quien sea, porque me dan tranquilidad. El trabajo diario es bueno, pero al final es la base de poder llegar al fin de semana y cumplir con las obligaciones que requiere el equipo. Y a nivel individual tenemos muchos jugadores que todavía tienen que dar más de sí. Y estoy seguro que lo van a hacer. Volvemos a trabajar esta semana. Y de verdad que muchas veces me olvido hasta de las alineaciones en el día a día y las preparo en las últimas horas, porque realmente me dan tranquilidad. Y tenemos un grupo bueno y que está funcionando en eso. En el que juega cumple y eso tiene que seguir así, porque aquí van a jugar todos. No tengo ninguna duda. Está el tema de Roberto, el portero que es el único que no ha participado. Y, hostia, no quiero una desgracia, ni quiero eso, pero quizás uno se siente mal, porque hay un chavale que todavía no ha disfrutado un minuto. Y está al nivel de edu y de tranquilidad para el portero. O sea, en ese aspecto estamos tranquilos. Y la última para terminar, la igualdad no está predominante, no sé si sabe el resultado. Gana el Guadalajara Nomancia y se ajustan equipos que están empezando a quedarse descolgados un poco, pero decía también su entrenador que la nota predominante sigue siendo la igualdad. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y para hecho ese resultado, el Guadalajara, que va a un campo como los pajaritos, es capaz de ganar. Pero eso lo sabemos, ¿no? La igualdad prevalece. Quizás, ¿no? Y para desgracia nuestra aquí en La Palma y Canarias, pues se están descolgando, ¿no? Mensajeros y San Fernando, los cuales deseamos que pronto puedan ganar partido y poder luchar por cumplir sus objetivos, les deseamos con la suerte del mundo, pero salvo esos tres equipos con el montillo que están a lo mejor un poco ahí más descolgados, hay mucha igualdad y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y eso va a seguir pasando, va a seguir pasando porque son detalles los que van marcando la diferencia. Ayer mismo, ¿no? Viendo el Yerenense con el Calavera, un partido igualado. Cuando mejor está el Calavera te castiga en un balón parado el Yerenense y te gana. Es muy difícil, los contextos de partidos son muy distintos por momentos y, bueno, lo que sí tenemos que seguir en la línea de mejoras, tenemos que seguir mejorando. Como he dicho antes, jugadores que tienen que todavía dar más, tenemos que mejorar cosas. Por ejemplo, la acción de Tala hoy, donde se gana la Quinta Amarilla y una baja para el domingo, a mí me jode, me jode y no me gusta y esas cosas tenemos que controlarlas. Sí, queremos pelear con las mismas armas de todo el mundo. Y tenemos que ser conscientes, ser más responsables, evidentemente seguir trabajando para mejorar. Nosotros tenemos que mejorar porque si seguimos con el nivel este, que es bueno, estoy seguro que los equipos van a mejorar. Nosotros tenemos que hacer eso también. Bueno, Ministro, simplemente una valoración del encuentro de hoy. Bueno, pues nos vamos en una situación más compleja de la que queríamos. Hemos perdido 2-0. Creo que el partido lo afrontamos bien. Los primeros 10 minutos creo que salimos mejor que el paso. Ellos poco a poco con su juego, sabíamos que ellos lo dominan aquí a la perfección, juego directo, ganar segundas jugadas muy intensos dentro del campo, pues poco a poco nos fueron metiendo y es verdad que las dos ocasiones más claras fueron para el paso, pero creo que fue una primera parte bastante igualada y creo que un poco superior el paso. Segunda parte, de nuevo, hemos vuelto a salir mejor que el rival. Llevamos el peso del partido, pero la expulsión nos ha matado. La primera expulsión, ya pues al final, indudablemente que hemos cometido un error en el gol. Creo que hemos sido demasiado blanditos. Hemos permitido ese golpeo, ganar la segunda jugada y al final creo que hemos regalado prácticamente el gol, pero el equipo estaba dentro del partido hasta que han expulsado al primer hombre. Ya con el segundo ha sido prácticamente imposible. Me voy contento con la actitud de los jugadores, pero es verdad que esperábamos mucho más de nosotros. Hablamos del club. ¿Todos los jugadores que vienen aquí valoran el ambiente municipal del paso? ¿Qué suena a eso? Sí, además me ha gustado una cosa, salvo ahora un par de ellos, que creo que no es significativo. Me ha gustado el respeto y la cordialidad que ha tenido siempre hacia mi banquillo y hacia nosotros. Al igual que en otros campos no ha sido así, pues esto es digno de alabar. A mí me gusta pasar por los campos y que ganemos o perdamos, que nos respete. Y no tengo nada más que alabar el ambiente y sobre todo el respeto que han tenido hacia nosotros, independientemente de que somos el rival. No, y fíjate, yo creo que estos tres equipos que quedan descolgados van a quitar puntos a la gente, probablemente, hay una igualdad tremenda. Sí veo que el paso, por ejemplo, aquí en este campo va a ser muy complejo puntuar. Ya no digo ganar, sino puntuar. Entonces ese es un hándicap que este equipo tiene a su favor. Pero está todo igualadísimo. Cada punto que consiguiese es importante y cada tres es un éxito mayúsculo. Yo creo que la permanencia no va a estar más por encima de los 40 puntos. Nuestro único objetivo es conseguir los 40 lo antes posible y poder descansar. Pero creo que va a ser muy complejo porque todos los equipos tienen un potencial muy grande. Nada, solo para terminar, agradecerles, claro, como siempre. Y también decirles que ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí. Creo que un buen equipo, arrancó bien en el partido y ha dejado buenas sensaciones. Yo creo que el equipo va a ser de mi parte un muy buen equipo. Se lo agradezco. La verdad es que no compensa la tristeza que me llevo, pero bueno, como les he dicho. Creo que al final el objetivo de esto es que todos puedan disfrutar. Unos disfrutarán un día, otros disfrutarán otro, pero que exista la cordialidad entre clubes es importante. Se lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias.